¡Suscríbete al canal! ...que le da las órdenes al señor Almagro y un grupo de presidentes de derecha en el mundo que no les importa absolutamente nada la estabilidad de la región, sino que solo están viendo cómo le pagan favores al imperialismo norteamericano. Venezuela está de pie, Venezuela está firme, Venezuela está en la calle, Venezuela está feliz de ir a un proceso constituyente inédito para todos esos pueblos que hoy levantan... ...todos esos gobiernos, perdón, de los gobiernos de derecha en el mundo que levantan la voz contra Venezuela en sus países no se atreven a hacer un proceso constituyente como el que estamos haciendo en Venezuela... ...porque al pueblo les pasaría por encima, un proceso constituyente de verdad, no una mentira. Por eso los ataques en la OEA nosotros los vamos a resistir... ...nosotros los vamos a resistir y los vamos a vencer. Ya Venezuela manifestó públicamente su deseo y su intención de salirse de la OEA como organismo opresor del pueblo que ha sido en los últimos años. Cabello aseguró que el PSUV está listo para inscribir sus candidatos para la elección de gobernadores el 10 de diciembre. Insistió que ni ese proceso electoral ni el de la constituyente se van a detener porque la oposición no participe. Efectivos de seguridad volvieron a impedir el paso de manifestantes que se dirigían hacia la sede del Consejo Nacional Electoral en la marcha denominada Todos a Caracas, convocada por la oposición. Manuel Covela nos trae los detalles. Adelante, Manuel. Sí, así es, gracias. Nosotros hacemos este contacto desde el Rosal para mostrarle cuál es la situación en la autopista Francisco Fajardo y vemos la actuación de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana apoyado por varias unidades móviles antidisturbios. Están replegando y pueden ver cómo ya a la altura del Rosal, donde este contingente de la Guardia Nacional Bolivariana y con varias unidades móviles antidisturbios están dispersando a la manifestación. Es la situación que se está presentando. También hay algunos manifestantes respondiendo a la acción de la Guardia Nacional Bolivariana desde las Mercedes. Pero apenas este contingente militar divisó a la cabeza de la manifestación, actuó y pueden ver cómo actúan para replegar a los manifestantes. Es la situación que se presenta hoy, cuando es la jornada número 80 de manifestaciones de oposición. La idea hoy, o el objetivo, era llegar al Consejo Nacional Electoral, pero los efectivos militares impidieron que la manifestación llegara hasta la sede del Poder Electoral. Nosotros continuamos aquí muy pendientes. Sigan por ahora con más de Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, y hasta aquí nuestro avance informativo. Continúen con nuestra programación. Gracias.